Pinar Deniz, uno de los nuevos y bellos rostros que día a día conquistan el corazón de muchos de los fans de las novelas turcas. ¿Pero quién es esta bella actriz? Algunos la conocimos en Tú eres mi patria y otros en Amor 101, pero lo cierto es que Pinar ha llegado para quedarse, pues cada día su fama aumenta más y más. Es por eso que en este video responderemos todas tus dudas acerca de esta bella actriz turca. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Sin más que decir, empecemos. Pinar Deniz es un actriz y modelo turca que nació el 4 de noviembre de 1993 en Adana, Turquía. Su familia es de origen mardin y árabe. Ella es la segunda hija del matrimonio Deniz y tiene dos hermanos menores a ella. Pinar solo vivió durante sus primeros dos años en su ciudad natal, pues luego por decisión de sus padres se mudó a Tarabya en Estambul. Respecto a su educación primaria o secundaria, no se sabe mucho al respecto, pero sí se sabe que Pinar estudió en la Universidad de Estambul en el Departamento de Relaciones Públicas y Publicidad y a la par empezó a incursionar en el mundo del modelaje y espectáculo turco. Pero luego de graduarse de la universidad, Pinar decidió seguir su sueño de niña, el cual era convertirse en actriz, pues desde pequeña tomó lecciones de educación actoral y baile. Como modelo, Pinar realizó algunas campañas fotográficas, apareciendo además en la publicación del Atlas de la Belleza, donde fue fotografiada por Michaela Noruk. Fue así que desde inicios del 2010, Pinar realizó algunas apariciones esporádicas en televisión, pero su debut en la pantalla chica llegaría en el 2014, cuando le ofrecieron el personaje de Evrin en la serie de televisión Silvastán. Y fue gracias a esta serie que Pinar conoció al famoso cantante y actor Murat Dal Klitsch, y la gran belleza de Pinar captó la atención del productor del cantante, por lo que le invitó a ser parte del videoclip de la canción Yanni, de este famoso cantante turco, la cual cuenta con más de 30 millones de vistas en YouTube. Gracias a este proyecto, Pinar pudo demostrar también su excelente talento como bailarina. Para el 2015, Pinar seguiría demostrando su talento en la pantalla chica, esta vez interpretó al personaje de Arra en la serie de televisión Bella Yalan, y en este mismo año participó en otra serie de televisión llamada Gune Bakan, donde interpretó a Sinem. Pero la fama llegaría a ella en el año siguiente, es decir en el 2016, pues tomó una de las mejores decisiones de su vida, al aceptar interpretar al personaje de Yildiz en la exitosa serie de televisión Batanin Sesin o Tú eres mi patria, presentada inicialmente por el canal D de Turquía y basada en la vida y obra del soldado Mustafa Mu Minaksoy, y ambientada en los años de 1912. En esta, Pinar tuvo la fortuna de compartir set con dos grandes leyendas del mundo de las series o novelas turcas, estamos hablando del matrimonio Genç. La fama de la serie fue tanta que duró dos años en las pantallas turcas, del 2016 al 2018, además de convertirse en un éxito a nivel mundial, impulsando así la carrera de esta talentosa actriz turca. Para estos años, el nombre de Pinar Deniz ya era demasiado conocido en el mundo del espectáculo turco, por lo que para el 2017 Pinar haría su gran debut en la pantalla grande con la película Kardashian Benin 2, donde volvió a compartir set con grandes actores como Burak Okshivit y Murat Vos. En el 2018, luego de culminar el rodaje de la serie Batanin Sesin, Pinar regresó a las pantallas de televisión turca con la serie Bir de Liruzgar, donde interpretó al personaje de Gokye, y donde su coprotagonista fue el apuesto Berk Yankat. Para Pinar, el 2018 fue un año muy especial, pues fue en esta serie que tuvo su primer papel protagónico. Para el año siguiente, es decir, en el 2019, la prensa turca sacó la noticia de que Pinar sería la coprotagonista del apuesto Yank Yaman en una nueva producción, pero debido a los escándalos que el apuesto protagonista del Kenji Kush estaba atravesando, Pinar Deniz decidió dejar el proyecto como muestra de empatía hacia su colega Demet Özdemir, decisión que fue apoyada por muchas actrices del medio, como Nürgyül Yashilçal. Lamentablemente, el productor de Gold Japan no tuvo otra opción más que cancelar este proyecto, pues el público turco no deseaba ver a Yank Yaman en un nuevo proyecto. Luego de haber rechazado el proyecto con Yank Yaman, la prensa turca sacó la noticia de que la bella Pinar Deniz habría aceptado la propuesta para ser parte del nuevo proyecto para Netflix, Love 101 o Amor 101, donde su coprotagonista sería Khan Ürganyoglu, quien se hizo conocido a nivel mundial por su gran interpretación del malvado Emil Koskoğlu en la exitosa serie turca Amor Eterno. El rodaje de la primera temporada de la serie comenzó ese mismo año y fue emitida en el 2020 en la plataforma digital de Netflix. La serie tuvo muy buena acogida por parte del público mundial y obviamente a los periodistas turcos no se les fue la oportunidad de comenzar a sacar noticias de un supuesto romance entre los protagonistas, pues según ellos los besos que se daban en la serie eran demasiado reales, pero estos rumores fueron rápidamente desmentidos por la bella Pinar. En este mismo año 2020, Pinar, junto a varios artistas del mundo del espectáculo turco, participó como actriz invitada en la serie Menajere mi hará o Llama a mi agente, donde según ella tuvo uno de los papeles más difíciles de su carrera, pues tenía que interpretarse a ella misma como la artista que es. En ese año también, la segunda película de Pinar Denise fue estrenada, estamos hablando de In Sanlar y Kiye Ayrilir, donde interpretó a la protagonista Yeren. Para el 2021, Pinar aceptó interpretar al personaje de Nasli en la serie Kimi Sioda o Habitación Roja, donde fue parte del elenco durante siete episodios. En este año también se estrenó la segunda temporada de la serie de Netflix Amor 101, lo que confirmó que la pareja de ficción de Pinar Denise y Can Urganyoglu gusta mucho al público turco, por lo que a principios de este año la productora Aya Pinn decidió apostar por ellos y anunció que la pareja estaría de vuelta con una nueva y ambiciosa producción televisiva, la cual inicialmente tenía el nombre de Recavet, que significa competición. Pero tras luego de aplazarse el inicio del rodaje debido a la pandemia, decidieron cambiarla por el nombre de Yargi, el cual significa juicio. Actualmente la serie ya se encuentra en emisión y se rumorea que una cadena televisiva española ya habría adquirido los derechos para emitirla en ese país. Respecto a la vida personal de Pinar, ella es muy reservada con esta, pues no le gusta exponer a sus seres queridos frente a las cámaras de los perversos periodistas turcos, pues sabe que ellos siempre están inventando falsos rumores. En la actualidad la bella Pinar Denise está comenzando una relación con el actor Yigit Kirazgi, quien es 11 años mayor que ella. Desde octubre del 2021, al parecer, ambos actores comenzaron a tener sentimientos románticos mutuos luego de haber finalizado el rodaje de la película Plan de Amor, la cual se estrenará en la plataforma digital de Netflix. Esta bella actriz de 28 años es bastante activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tiene más de 1.7 millones de seguidores, siendo una de las actrices turcas más seguidas de su país. Gracias a su cuenta de Instagram podemos conocer el día a día de la bella Pinar, y basta con echar una mirada rápida para darnos cuenta que ella ama mucho a los animales, pues cada vez que tiene una oportunidad se toma fotos con ellos, además de que ama viajar y encontrarse con la naturaleza. Un dato curioso de Pinar es que ella en una entrevista mencionó que por lo general no mira sus escenas, pues siente que aún le falta mucho para ser una gran profesional. Una de sus metas es poder viajar a África y formar una ONG para poder así ayudar a los niños y poblaciones vulnerables. Pinar Denise no solo es una excelente actriz, sino también una muy buena cantante, y esto lo demostró en el 2017 cuando participó como artista invitada en la versión turca de la voz y donde cautivó a más de un jurado. Y este fue el video sobre la vida de esta talentosa y bella actriz turca, Pinar Denise. Si sabes de algún dato que no hayamos contado en este video, por favor compártelo con nosotros en los comentarios. No olvides contarme qué otro contenido más te gustaría ver de esta maravillosa actriz turca, que estamos más que seguros que pronto será una de tus favoritas. Espero que el video te haya gustado y si es así no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme te invito a ver este otro video donde te cuento quiénes son las parejas en la vida real de los actores de la serie de Netflix Amor 101. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Noti Novela.